Tenía previsto venir una hora antes, pero bueno, todo esto que ha pasado, el corte de luz. ¿Después de la elección vuelve a hablar con su hermano Adolfo? Mirá, la... esta discusión no es una discusión entre hermanos, la parte entre hermanos siempre duele, pero la inteligencia de todos hace que sea una contienda electoral, democrática, y que hablen las urnas, y las urnas hablan y cuentan la historia. Doctor, ¿dónde me va a esperar los resultados? Como siempre, estoy en la terraza del portazuelo sin luz, pero bueno, lo vamos a esperar ahí, y después vamos a ir por supuesto al partido. ¿Lo llamó algún dirigente nacional para el día de hoy? Sí, hablé con el gobernador de Formosa y hablé con el gobernador de Santa Fe. En los dos casos, bueno, la solución, porque son las dos provincias que tienen elecciones. ¿Qué le puede decir esa gente que, según mi humilde entender, es mucha aquí, que tiene miedo de perder su lugar de trabajo sobre todo? Estamos en San Luis acá. Acá nadie tiene miedo de eso, tiene miedo de las políticas nacionales, y acá estamos tranquilos en el sentido y conteniendo a la gente, a la problemática del trabajo, los despidos de las fábricas, y la conteniendo como podemos y con mucho amor. Poggi denunció clientelismo, denunció que entregaban en las últimas horas bolsones de comida, chapas. Estamos en el medio de una elección a esta hora, no sé, hay un tribunal que la controla, que es el Tribunal Electoral Provincial.